Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Oberta de Cataluña, en especial al profesor Tamarit, por la invitación al Centro de Estudios Jurídicos, y a Antonia, que le llevo una semana de correos que la ha inundado, porque para mí es un placer estar aquí esta mañana en una sesión tan estimulante y que ha empezado de una manera tan sugerente con la intervención del profesor Quilias, que suscita un montón de debates y la asociación de un montón de variables relacionadas con la delincuencia. Entonces, para mí, un placer. Entonces, a mí me habían pedido que haga como una especie de diagnóstico, de fotografía, que hablemos a grandes rasgos de cómo es la delincuencia juvenil en España. Y esto es lo que… Bueno, había preparado una especie de speech para empezar o introducir, pero veo que se trata de un auditorio muy especializado y que creo que tiene muy claro que entre la imagen pública que hay de la delincuencia y que se presentan los medios de comunicación y que posiblemente tengan los ciudadanos a pie de calle, no tiene nada que ver con lo que nosotros, tanto los profesionales que veo que hay aquí, como los alumnos que tienen una formación especializada, creo que tienen muy claro que muchas veces la imagen pública que se tiene no corresponde con esta realidad. Y la pregunta es, ¿se puede hacer un diagnóstico del fenómeno en el país? ¿Tenemos información suficiente? Bueno, pues voy a explicar un poquito qué es lo que yo les voy a contar. Muy brevemente, vamos a hacer una… haré una pequeña introducción de qué fuentes de información son las que tenemos disponibles y hasta dónde podemos llegar con esa información que disponemos. Luego voy a explicar brevemente, haciendo esa fotografía de cómo es la delincuencia y también cómo ha evolucionado en los últimos años, porque yo creo que en ese análisis evolutivo podemos comprobar o podremos ver cómo se ha ido transformando también, o si se ha ido transformando, cómo, en definitiva, ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, muy brevemente, para hacer alusión a esas fuentes de información que disponemos, pues realmente la criminología, gran parte de la evidencia científica que tiene, proviene de estudios realizados con delincuentes juveniles. La gran mayoría de teorías se han construido utilizando a delincuentes juveniles para ello. Y todas esas evidencias se han ido construyendo utilizando unas fuentes de información concretas. Posiblemente, estas tres que presento aquí son las fuentes que se han utilizado e incluso tienen una especie de evolución cronológica. En los primeros análisis de delincuencia juvenil se utilizaron fuentes de información procedentes de registros policiales, de datos oficiales, en los que se extraía información para poder analizarla. Más tarde, empezaron a desarrollarse esos estudios de delincuencia autoinformada que esta mañana veíamos aquí con la magnífica exposición del profesor Quilias, el alcance que tienen estos resultados, la gran cantidad de información que se recogen en estas encuestas autoinformadas y la gran cantidad de información que podemos tener. Y poco después, también se pusieron en marcha los estudios longitudinales que lo que permitieron es coger grandes muestras de chicos, de personas de edad muy pequeña, de muy escasa edad e ir siguiéndolos a lo largo de toda la vida para ver si había habido involucración o no en la carrera delictiva y cómo se había ido transformando esa involucración. Especialmente en los últimos años, o sea, se ha podido saber cómo las personas se involucran en la carrera delictiva y en los últimos años hemos visto también cómo empieza a desarrollarse gran cantidad de información de por qué la gente deja de delinquir. Claro, el alcance de la información, si se utiliza una fuente u otra, es distinta. Si utilizamos datos oficiales, lo único que podemos hacer es describir, hacer esa foto fija de qué es lo que pasa en un país en un momento concreto, pero poco más. Si utilizamos los datos autoinformados, veíamos hoy cómo se pueden hacer asociaciones entre determinadas variables, como el control familiar, el grupo con los amigos, el tiempo a que dedican, el tiempo que pasan en el tiempo libre, cómo lo utilizan y qué implicaciones puede haber en la carrera delictiva. Vemos que se nos permite hacer asociaciones e ir testando algunas hipótesis que se van elaborando desde el ámbito teórico y académico. Y, finalmente, los datos longitudinales han sido los que nos han podido explicar las causas, nos han hecho un abordaje mucho más preciso hacia la etiología de la delincuencia juvenil, porque hemos podido ver en cada sujeto concreto el efecto que tenían cada una de esas variables. Bien, si queremos hacer un diagnóstico de la delincuencia juvenil en España, pues lo primero que tenemos que saber es que tenemos acceso a las dos primeras fuentes, tanto a datos oficiales como a datos autoinformados. No existen estudios longitudinales, por lo tanto, la explicación o la información que proviene de estos estudios, la podemos utilizar de otros países. Hemos visto que esos grandes estudios que se han hecho en diferentes puntos del mundo arrojan conclusiones similares, por lo tanto, podríamos pensar que esas explicaciones son perfectamente plausibles para la población española, pero no tenemos datos para confirmar que esto sea así. Entonces, yo lo que voy a hacer es, utilizando tanto los datos oficiales como los datos autoinformados, vamos a hacer ese diagnóstico de la delincuencia juvenil. En primer lugar, empezando por los primeros, voy a utilizar datos del Ministerio del Interior. Normalmente se suele recomendar que los datos más cercanos al hecho delictivo son como los datos más fiables, por lo tanto, conforme nos vamos alejando de la secuencia, más problemas de validez y fiabilidad tendrán esos datos. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de la gran mayoría de expertos en el ámbito, utilizaremos los datos que proceden del Ministerio del Interior. Asimismo, voy a presentar secuencias desde el año 2001, desde el 2001 al 2014. ¿Por qué? Pues porque en 2001 es cuando entra en vigor la legislación penal del menor y de esa manera evitamos los sesgos que pudieran tener la aplicación de legislaciones diferentes. Y también se van a presentar los datos en tasas de delitos por mil habitantes de la población de 14 a 17 años, con el objetivo de también evitar el sesgo que los cambios o modificaciones que haya podido sufrir el tamaño de la población puedan tener en esos datos. De esa manera, utilizando los datos desde 2001 hasta ahora y utilizando las tasas por mil habitantes, pues bueno, corregimos algunos sesgos que tienen ya de por sí los datos oficiales. En primer lugar, un dato que posiblemente interesa para contextualizar y ver realmente la importancia que tiene el fenómeno en el país, pues es contextualizar qué significa o qué representa la delincuencia juvenil respecto a la delincuencia general. En los estudios que hemos hecho de opinión pública, una de las impresiones que tienen los ciudadanos es que la gran mayoría de delitos que se cometen los cometen gente joven. Sin embargo, los datos que nos presenta el Ministerio del Interior es que el porcentaje de detenidos e imputados que tienen una edad menor de 18 años, pues representa, no llega al 5%. Además, estamos viendo cómo en los últimos años ha ido bajando esa tasa. El problema es que el Ministerio del Interior, a partir del año 2011, ha empezado a dar los datos por detenciones e imputaciones y anteriormente lo hacía simplemente, daba los datos de detenciones. Entonces, para hacer las series históricas tienes que ir y pedirles a ellos los datos para que te los desagreguen. Y cuando iba a preparar estos datos, digo, no puedo hacer la secuencia completa porque de 2001 a 2011 los datos de los mayores no los tengo separados por detenciones e imputaciones. Pero, bueno, vemos que la secuencia es que el porcentaje de delincuentes juveniles respecto al total es muy pequeño y, como digo, parece que la tendencia es que cada vez haya menos. Por lo tanto, es uno de los primeros estereotipos o de esas ideas preconcebidas que se desmontan un poquito. Pues la delincuencia juvenil tampoco es un fenómeno que afecte tanto o que tenga un impacto muy grande en el fenómeno en global. Después, si observamos cuál es la distribución que presentan esa tasa de detenidos en los últimos, desde el año 2001 a 2014, que estamos hablando de más de una década, pues, bueno, los datos no cabe interpretación que no sea que van en descenso. Es un descenso progresivo, paulatino, cada año un poquito menos, cada año que aparecen los datos no nos llevamos ni un susto. Cada año siempre van a menos. Si comprobamos, si hacemos una media de cuál es la tasa de detenidos por mil habitantes, pues descubrimos que es en torno a un 10,6. Eso significa que más o menos delincuentes juveniles, o sea, de la población juvenil delinque, podríamos decir un 1%. En realidad esto no es así, porque es un poco menos, porque hay muchos delincuentes que durante un año delinquen varias veces. Entonces, si estamos hablando de sujetos en concreto, el porcentaje de detenidos juveniles que delinquen cada año es menos de un 1% de los jóvenes en total. Entonces, de que son detenidos, ahora hay que hacer el matiz, que son detenidos por la policía. Vamos a ver que los datos autoinformados nos dicen otra cosa. Pero en cualquier caso vemos que tampoco parece que sea un fenómeno que tenga unas dimensiones desproporcionadas. Si ya analizamos cómo ha ido por distintas categorías delictivas, cómo va evolucionando, pues en esta figura se presentan los datos por categorías, por las dos grandes categorías, los delitos contra el patrimonio y los delitos violentos. En esta figura lo que se comprueba es que realmente el descenso de la delincuencia juvenil que se ha protagonizado en los últimos años es fundamentalmente un descenso producido por el descenso de los delitos patrimoniales. Como vemos, los delitos violentos mantienen una tendencia constante. Esto es algo que también ha ocurrido con los adultos. Hay un grupo en criminología nutrido de muchos investigadores que llevan analizando la bajada de la delincuencia en estos últimos años y esta es una variable que sale siempre. El descenso que se ha protagonizado en todas las sociedades occidentales en los últimos años fundamentalmente es un descenso de delito patrimonial. Después sugeriremos algunas hipótesis o posibles explicaciones. Analizando después un poquito más en concreto estas distintas categorías, vemos que dentro de los delitos patrimoniales lo que llama más la atención es esta caída en picado que tiene una categoría que todo el mundo cuando la ve dice, ¿pero esto qué es? Y son los delitos de robos de coches que también esto es un universal, una tendencia internacional. Ha habido un descenso en el robo de coches en los últimos años en los países occidentales que en casi todas las investigaciones que se realizan se dibuja la misma línea descendente. El resto de delitos también parece tener una tendencia o bien constante o de que desciende. Esta de aquí arriba serían los robos con fuerza, que con promedios de picos mínimos y máximos, pero parece que dibuja también cierta tendencia al descenso, los hurtos que se mantienen y el robo en el interior de coches y otros contra el patrimonio, pues que tienen más bien una tendencia constante. Bien, si analizamos de la misma manera los delitos violentos, comprobamos en primer lugar una cosa. He incluido el robo con violencia como un delito violento. ¿Habrá algún jurista que me diga, hombre, un robo es un robo? Y apenas nosotros siempre solemos considerar los robos con violencia en esta categoría porque, indudablemente, que sea un delito patrimonial, las connotaciones violentas que tienen yo creo que permite que se agrupen en esta tendencia. Y, en este caso, siguiendo un poco la tendencia propia de los delitos contra el patrimonio, vemos que los delitos de robo con violencia también han ido bajando en los últimos años, un poquito menos, de una manera menos intensiva, pero vemos que la tendencia es a la baja y, especialmente, en los últimos años hemos visto como cada vez hay menos robos con violencia protagonizados por jóvenes. Los robos, los homicidios, los delitos de libertad sexual son constantes, se mantienen, si cogiéramos series históricas, se mantienen así desde los años 90. Y hay dos tipos de delitos que me gustaría comentar especialmente. En primer lugar, sería este el de las lesiones, que vemos que tiene una tendencia constante y que en los últimos años ha protagonizado como un pequeño descenso. Parece que bajan las lesiones. Sin embargo, hay una categoría que es esta de otros contra las personas, que en los primeros años prácticamente era anecdótica porque tenía unos datos absolutos similares a los delitos de homicidio o de libertad sexual, es decir, muy escasos, y que hemos ido viendo cómo se han ido incrementando hasta superar, si se dan cuenta, en el año 2010 esos otros contra las personas superan los delitos de lesiones, como si se invirtiera la tendencia. Claro, la clave es preguntar ¿y qué hay detrás de esos otros contra las personas? Pues bien, hicimos una consulta a la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior y después de un tiempo nos mandaron los datos desagregados por qué hay detrás de otros contra las personas y prácticamente lo único que hay son casos de delitos, de denuncias de violencia filioparental, que como sabemos en los últimos años se ha convertido en un tema emergente. Después hablaremos sobre ello. Pero es interesante ver cómo se ha producido esa inversión entre delitos de lesiones. Parece como si los jóvenes hubieran dejado de lesionar más en el ámbito, o sea, fuera de casa y pareciera que podrían estar cometiendo más delitos de lesiones y de violencia dentro del hogar. Sobre ello también podremos discutir después. Y esto sería en general, a grandes rasgos, lo que nos permite contar los datos oficiales. Los datos oficiales son los que hay y dan para lo que dan. Esto es lo que podemos contar. Se puede hacer alguna explicación por género, por nacionalidad, pero creo que tiene menos sentido porque lo que puede ser interesante es analizar si esas tendencias se corroboran también con la otra fuente de información que tenemos. Una de las cosas buenas de utilizar dos fuentes de información es que nos sirven para comprobar y testar si las hipótesis que podemos plantear con unos datos se corroboran también con nosotros. Entonces, bueno, España ha tenido la suerte de poder participar en los tres pases que se han realizado de manera oficial en esa iniciativa internacional que hablaba antes el profesor Kilias, que es el que conocemos como ISRD. Entonces, ha habido ISRD1, 2 y 3. El ISRD1 se administró en el año 92, por lo tanto, ayer lo pensaba, son datos relativos a hace 24 años, ni más ni menos, nos están reflejando la sociedad de hace 24 años y hemos visto la transformación tan grande que ha sufrido el país en estos años. Por lo tanto, la serie histórica creo que permite hacer un balance interesante. El ISRD2, que se administró en el año 2006, en pleno auge y éxito de la economía española, de burbuja inmobiliaria y cuando España era lo máximo. Y el ISRD3, que se ha administrado en el año 2015, en un momento de crisis, de recesión y con una sociedad posiblemente no tan confiada y con, como mínimo, parece que más problemas evidentes. Pues bien, el análisis de esta manera, para que lo identifiquen, yo antes estaba por ahí atrás y la verdad es que las figuras estas grandes se ven mal. Lo azul son los datos del año 90, lo naranja son los de 2006 y lo gris son los datos más recientes. Bien, de esta manera, con estos datos de delincuencia autoinformada, lo que podríamos decir es que mayoritariamente parece que lo que los jóvenes dicen que realizan son robos de tiendas o grandes almacenes, lo que se conoce en el sublifting, son los pequeños hurtos, las peleas, el vandalismo y en los últimos años hay una gran categoría que es la de las descargas ilegales. Claro, aquí en España la descarga ilegal en sí misma no es un delito, pero, por ejemplo, en otros países sí que lo es y interesaba también ver un poco cómo era ese comportamiento de los chicos en el uso de las tecnologías. Y vemos cómo nuestros jóvenes son unos pequeños grandes piratas porque descargan mucho y la gran mayoría descarga. Bien, como vemos, son conductas, como explicaba antes el profesor, son conductas menores, es una conducta que tiene un pequeño impacto en la sociedad porque no dejan de ser pequeños robos, actos de violencia contra las personas y las peleas que, si vemos, simplemente por la magnitud que tienen en los gráficos de barras, pues son mucho más pequeños. Bien, al mismo tiempo, o sea, yo digo un poco visualmente lo que nos aporta la gráfica, al mismo tiempo una de las cosas que también comprobamos es que esa tendencia descendente que presentan los datos oficiales respecto a lo que pasaba en el año 2006, o sea, desde el 2001 al 2014, si comprobamos cuál es la relación entre las gráficas naranjas y las grises, menos en las descargas ilegales, desde 2006 a 2015 todo desciende. Y si analizamos y tenemos en cuenta también los datos de 1992, muchas de las conductas tienen una tendencia descendente que en algunos casos es bastante sustancial, como vemos en el vandalismo o como vemos en entrar en los edificios para robar. Refleja también un poco, estos datos corroboran un poquito esa tendencia que nos daban los datos oficiales de cómo van descendiendo los delitos patrimoniales. Si nos vamos un poquito más atrás, el descenso todavía es mucho mayor. Bien, esto como ya os digo, somos muchos en la mesa, hay que dar un gran diagnóstico, una foto, para luego poder hablar y contextualizar algunas de las ponencias que van a tener lugar a lo largo de todo el día. Entonces yo creo que se pueden extraer dos grandes conclusiones de estos datos, y es que yo creo que inevitablemente tendremos que afirmar que la delincuencia juvenil ha bajado, yo creo que todos los datos nos dicen que sí, o sea, por mucho que queramos decir, bueno, puede que haya matices, bueno, yo creo que los datos en ese sentido son concluyentes, la delincuencia ha bajado, y también creo que podemos observar que se ha transformado en algunas cosas, y esto es lo que me gustaría que comentemos en la parte que me queda de la comunicación. Claro, lo primero que habría que explicar es por qué ha bajado la delincuencia juvenil, esto es algo que preocupa mucho a los criminólogos, cuántos artículos hay sobre por qué ha bajado la delincuencia, de hecho hay un montón de hipótesis, leí hace poco que hay hasta 17 hipótesis que se han intentado, ¿verdad?, contrastar de por qué ha bajado la delincuencia. Bueno, yo voy a tratar de explicar las que creo que tienen sentido en el contexto de la delincuencia juvenil y las que tienen sentido en nuestro contexto nacional. Bien, estas son más o menos las que vamos a hacer, vamos a ir viéndolas punto por punto. Es posible, como recuerdo que reflexionábamos en un grupo de trabajo sobre justicia juvenil en Oporto, en el Congreso Europeo, es posible que algunas de las cosas que se están haciendo en el sistema de justicia juvenil estén funcionando bien. Es posible, y ahí me permito ser incluso un poco más amplia, es posible que las políticas públicas que se han realizado en el país en materia de infancia desde mediados o finales de los 80 hasta ahora estén empezando a dar sus frutos. Realmente en España empiezan a ponerse en marcha los servicios sociales en torno a mediados de los 80, de manera pues muy iniciática, con pocos recursos, y se han ido consolidando, se fueron consolidando durante la década de los 90. Posiblemente la consolidación de ese modelo de bienestar, de esas políticas de existencia social, estén empezando a dar sus frutos. Hay algunos datos que invitan a pensar que sí, después hablaremos un poco sobre ello. Pero luego también tenemos que pensar, y especialmente con la entrada en vigor de la nueva ley, es que empiezan a desarrollarse una política criminal juvenil e infantil, con unas líneas programáticas muy claras, con recursos, porque a pesar de lo que se ha dicho en el ámbito mediático y público, de que había muy pocos recursos, si uno analiza la información, la cantidad, la partida presupuestaria que ha ido a justicia juvenil, es impresionante. De hecho, tenemos los datos, UNICEF calculó, de todo el dinero que se da a infancia, prácticamente un porcentaje muy importante se lo lleva a justicia juvenil. Y si analizamos, veíamos antes la magnitud que tiene la delincuencia juvenil respecto a lo que es la población total, y si realmente estas políticas van dirigidas a un sector de la población muy pequeño, realmente se han llevado, la justicia juvenil se ha llevado mucha cantidad presupuestaria. Por lo tanto, lo deseable y lo normal es que esa inversión en recursos y en programas pues haya derivado en prácticas que posiblemente empiecen a tener eficacia. Claro, el primer dato a matizar sería, porque seguro que alguno de ustedes lo está pensando, de hecho, es una de las interrogantes que se ponen a ese descenso de la delincuencia. Pero no será posible que realmente esa política más punitiva, porque claro, no solo se han desarrollado programas y se ha destinado mucho dinero, también ha habido una política criminal bastante retributiva, especialmente con el núcleo duro de la delincuencia juvenil, que lo que a lo mejor ha podido hacer ha sido incapacitar, inocuizar a los chicos problemáticos, meterlos en los centros de internamiento y por eso la delincuencia ha bajado. Y por eso se suelen analizar los datos de flujo y de stock que hay en los centros de internamiento para ver qué efecto ha podido tener esto en la delincuencia juvenil. Pues bien, los datos que podemos presentar en España es que el número de entradas en los centros durante este periodo de tiempo donde la delincuencia ha bajado, es que estas cifras de entradas en los centros es estable. El número de entradas es estable incluso si hubiéramos, es una de las cosas que me hubiera gustado introducir en la presentación, hay una gráfica donde si vemos la línea de los internamientos en centro cerrado, los internamientos en centro cerrado no son los que son estables, es que cada año hay menos entradas en los internamientos en centro cerrado que son los que realmente imposibilitan que los chicos delincan fuera. Y en ese sentido no podemos hablar que hay un problema de flujo. O sea, el descenso de la delincuencia no proviene de un descenso de flujo. Podríamos pensar que es un problema de stock, que realmente la gente entra y están mucho, los chicos entran y están mucho tiempo en los centros de internamiento. Pues bien, este dato no es fácil conseguirlo en España, porque cada comunidad autónoma gestiona sus propias medidas y no tenemos datos globales que nos digan cuánto tiempo están los chicos internados en España. Yo les voy a decir que tenemos tres datos. Una auditoría nacional que tuvimos la suerte de hacer en el año 2006, cuando se llevaba la ley en vigor cinco años, analizamos un poco cómo había evolucionado, y ahí sí que pudimos ver que las medidas que habían impuesto los jueces, normalmente, tanto las libertades vigiladas y especialmente los centros de internamiento, en ese caso eran en torno al 55% de las medidas que se imponían de internamientos, el tiempo de duración de la medida era inferior a un año. Y en los últimos años, recientemente le consultaba estos datos, por ejemplo, aquí a Marta Ferrer, que tuvo la amabilidad de dármelos, y también en el gobierno vasco preguntaba este mismo dato, y ahí nos indicaban que el 60% de las medidas que se aplican de internamiento duran menos de un año. Por lo tanto, de hecho, los grandes internamientos de más de tres años es un porcentaje mínimo, pequeñísimo. Por lo tanto, tampoco creo que en ese sentido podamos decir que las medidas privativas de libertad puedan estar teniendo un efecto directo en la delincuencia. Por lo tanto, si hablamos del efecto que puede tener la política criminal juvenil, el internamiento parece que no tenemos argumentos que corroboren que han podido tener un efecto en ese descenso, y sí que tenemos información que nos dice que lo que se está haciendo en el ámbito comunitario funciona y que realmente se están consiguiendo beneficios interesantes. Por ejemplo, tenemos investigaciones, los primeros datos, la investigación de Acosta que aporto. Este es un dato interesante de los que además hay pocos en España, pero vienen a demostrar que realmente los chicos que han tenido una intervención por servicios sociales delinquen menos. Es decir, la intervención de chicos con un perfil problemático, que son chicos en situación de riesgo, gracias a la intervención de la asistencia social, tienen menos probabilidades de delinquir. Es decir, hay un efecto preventivo ahí, que yo creo que también hay un reflejo de ello posiblemente en el cambio del perfil. Los índices de reincidencia son aceptables y lo que nos vienen a decir en los últimos estudios además es que van bajando. Por lo tanto, pues bueno, como decíamos, algo debe estar haciéndose bien. Las medidas, los estudios que se han hecho de medidas de cumplimiento en medio abierto, nos dicen que las medidas se cumplen. Cuando se han analizado, el profesor Redondo y el profesor Antonio Andrés Cuello, analizaron, hicieron una revisión de los programas comunitarios, de todos los programas que se habían hecho en la intervención con menores en España, y llegaban un poco a la conclusión de que había una agenda de intervención clara y que las intervenciones comunitarias, sin que hubiera una evidencia científica muy solvente, pero los pequeños datos que había de las pequeñas investigaciones que se hacían aportaban un punto de luz a que realmente podían estar teniendo un efecto positivo. Y en el año 2009, incluso, los profesores San Juan y Ocarit señalaban que incluso la justicia juvenil lograba tener un impacto positivo en la vida de los chicos porque reducían los factores de vulnerabilidad, que esto es, yo creo, la única investigación, al menos que yo conozco, pero si realmente esto es así, bueno, esto es interesante, porque la justicia juvenil es el último escalón de todo ese paso que tiene el chico desde que empieza a manifestar el comportamiento delictivo, pero yo creo que esto es positivo. Bien, esto por una parte en esa idea de que algo, como hipótesis explicativa, algo tiene que estar haciéndose bien. También creemos que el descenso de la delincuencia juvenil puede ser un reflejo de que realmente los chicos de hoy en día están mucho más controlados de lo que lo estaban los jóvenes de hace 15 años y posiblemente, y mucho más de los de hace 24 o 25 años. De hecho, cuando comparamos los datos entre el ISRD-1 y el ISRD-2, cuando los chicos declaraban que habían cometido alguna conducta antisocial y o delictiva y decían, ¿de esta conducta quién se enteró? Pues bueno, en los años 92 prácticamente no se había enterado nadie y en el año 2006 se había enterado bastante gente. Entre las personas que se preguntaban eran padres, maestros y policías. Pues bien, vemos que el control, tanto informal como formal, parece que se ha focalizado más en los jóvenes de hoy en día. De hecho, esto coincide también con las investigaciones que han realizado todos los expertos en materia de infancia. Recuerdo hace unos años el profesor Domingo Comas, que lleva trabajando sobre infancia más de 30 años y nos decía esto, que realmente los jóvenes de las últimas generaciones son jóvenes mucho más controlados. Él nos hablaba de una generación mimada, donde los jóvenes de hoy en día forman parte o se consideran una generación mimada porque son hijos programados. La gran mayoría de los padres a día de hoy tiene los hijos que quiere, cuando quiere y cuando ejercen la paternidad la ejercen de una manera responsable. Y eso implica también que estén mucho más pendientes de las cosas que hacen, de dónde están y bueno, pues los datos nos vienen un poco a confirmar esa idea que tienen esos expertos en infancia. Por otra parte, yo creo que los datos españoles, el profesor Tilias ha hablado también un poco sobre esto, reflejan esa relación que existe entre oportunidad y delito. Lo veíamos claramente con los delitos, con el descenso de los robos de coche. Conforme se han ido aumentando las medidas de seguridad en los coches, hay una mayor prevención situacional y por lo tanto una reducción del delito. Esto tiene una consecuencia directa en las grandes cifras de la delincuencia. Y en ese sentido hay un dato que yo creo que merece la pena explorar. Yo no sé si por bien o por mal, pero al mismo tiempo que hemos visto que el poder desarrollar programas de prevención situacional reduce la oportunidad delictiva y con ello se reduce el delito, no sabemos qué está pasando con lo que los chicos están haciendo en la red. Lo que sí que sabemos por los comportamientos, por los estudios de estilos de vida, es que los chicos pasan más tiempo en la red de lo que lo hacían antes. Antes el ocio fundamentalmente era con los amigos y para eso había que estar en la calle. Lo que nos dicen los últimos estudios es que los chicos, además de estar con sus amigos, también pasan mucho tiempo en casa y pasan mucho tiempo en casa en la red, relacionándose con otros, pero en la red. ¿Qué ocurre? Que en la red hay mucha más oportunidad delictiva porque hay un escaso control. No sabemos qué impacto puede estar teniendo esto. Lo mismo no hay ninguno y los chicos en la red se relacionan de una manera absolutamente prosocial y no hay ningún problema. Pero no lo sabemos porque hay muy pocos datos. De hecho, yo creo que, por ejemplo, sería interesante de cara a un futuro pase del ISRD explorar esto porque realmente el comportamiento de los chicos ahí se ha transformado. Veíamos, claro, los datos de descargas ilegales. No sé quién me decía que no hay nada en lo azul. Te digo, no hay internet, no existía. ¿Cómo debe haber descargas ilegales? En el año 92 no había. Entonces, esto es un poco reflejo de esa transformación. Y finalmente, yo creo que con los datos españoles, la tesis de que la delincuencia esté relacionada con el bienestar económico, pues bueno, es una tesis bastante quebradiza. Se sostiene poco y los datos españoles desde luego la desmontan completamente. ¿Por qué? Porque precisamente los picos de delincuencia autoinformada más altos están en naranja cuando estábamos viviendo en plena efervescencia de dinero y vivíamos en la abundancia. Y precisamente ahí es cuando los chicos declaran hacer más conductas. Sin embargo, los datos del año 92, cuando España estaba viviendo una crisis económica importante y los datos del año 2015, donde posiblemente España estaba sufriendo la mayor crisis económica, nos dicen todo lo contrario. Entonces, bueno, esta tesis, ya os digo, es un poco quebradiza, no se sostiene mucho, pero desde luego con los datos españoles totalmente se desmonta. Y finalmente, y con esto ya acabo, creo que también los datos reflejan una cierta transformación. Creo que hemos ido, lo he ido apuntando a lo largo de la exposición, creo que el perfil del delincuente juvenil se ha transformado un poco. Yo recuerdo cuando empezábamos a hacer las primeras investigaciones a finales de los 90, donde recogíamos información de mediados de los 90, mayoritariamente el perfil que teníamos era un perfil de un delincuente marginal. Y no quiere decir que ese delincuente marginal a día de hoy haya desaparecido. Sigue estando, pero su porcentaje es mucho más pequeño y junto a ese perfil han aparecido otros muchos. ¿Es fruto de una nueva realidad? Yo creo que sí. ¿Puede ser también efecto de unas nuevas estrategias de judicialización? Posiblemente también. En los últimos años hemos visto cómo se judicializan muchos aspectos de la vida cotidiana que antes se resolvían de manera informal. Pongamos, por ejemplo, en el ámbito de los menores el bullying. El bullying antes existía y se resolvía de manera informal. A día de hoy, esto es algo que nosotros hemos ido experimentando en las distintas investigaciones que hemos hecho en los juzgados de menores, hemos visto cómo el bullying de no estar en la esfera judicial ha pasado a estarlo. Claro, el hecho de que se judicialicen determinadas conductas hace también que aparezcan nuevos perfiles que hasta ese momento eran desconocidos. Otra de las grandes transformaciones es que la delincuencia patrimonial ha descendido, pero no solo los robos, también el vandalismo. ¿Tiene esto que ver con la oportunidad delictiva? Bueno, pues muchos de los colegas que se dedican, y especialmente en España y aquí algunos compañeros que les interesa mucho el tema, creemos que realmente la inversión en prevención situacional puede ayudar a prevenir bastante la delincuencia y reducir la oportunidad delictiva sirve para delinquir. Y esto explica también cómo se ha transformado la sociedad, y no solo la española, sino la sociedad en general. Por otra parte, en contra de lo que ocurre en otros países, la delincuencia violenta en España baja. Por ejemplo, baja el auto... A ver, veíamos que los datos oficiales se mantienen, pero veíamos, por ejemplo, como en los últimos años las lesiones descienden bastante y la delincuencia violencia autoinformada baja. Se me ha olvidado decir que los datos de autoinforme son datos provisionales, no están todos. Posiblemente, cuando estén todos, yo creo que no, porque hay bastantes, pero faltan algunos, ¿no? Entonces, a lo mejor de lo que yo he dicho hoy, si a lo mejor me oyen dentro de un año, a lo mejor cambio alguna cosa, porque son datos provisionales. Pero lo que sí que parece es que en la delincuencia de la violencia autoinformada, lo veíamos, veíamos confirmadas las tendencias que ya empezaron a apuntarse cuando comparábamos el ISRD1 con el 2, parece que desciende. La oficial se mantiene, como veíamos, los delitos de lesiones parece que descienden, sin embargo, tenemos fenómenos emergentes como el de la violencia filioparental. Bueno, esto también puede ser un reflejo de la transformación aquí. A mí me gusta pensar, a mí me gusta mucho el planteamiento que tiene Stephen Pinker sobre ese descenso o de esa progresiva humanización que ha experimentado la sociedad y que realmente con los años hemos sido cada vez menos tolerantes frente a la violencia. Y no solo es que nos violentamos menos, sino que somos mucho más intolerantes y cuando vemos un comportamiento delictivo como podría ser el de la violencia filioparental que posiblemente estaba oculto. Nosotros tenemos algunos datos que corroboran, luego hay una mesa esta tarde, creo que se va a hablar de este tema, tampoco quiero extenderme, pero posiblemente en el caso de la violencia filioparental ha pasado algo muy similar a lo que pasó en su día aquí en la violencia de género. Era un fenómeno oculto y lo que ha ocurrido es que es un descenso de la cifra negra y por eso emerge. Bueno, pero en cualquier caso es una transformación que ha obligado, y muchos de los que están aquí seguro que lo confirmarán, ha obligado a transformar algunas de las prácticas que se desarrollan en la justicia juvenil porque ha aparecido un perfil en la justicia juvenil desconocido hasta el momento que ha obligado en algunos casos a cambiar algunas cosas, no todas. Yo creo que el violento es violento y en el fondo no es tan diferente, pero bueno, es cierto que en algunos casos ha obligado a adaptar algunos programas específicos. Y por último, y con esto finalizo ya, a esa hipótesis que lanzaba antes de que sabemos muy poco sobre el comportamiento de los jóvenes en la red y que esto explica también esa transformación de los jóvenes que hay que explorar porque no sabemos nada. Y bueno, yo creo que con esto ya he acabado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.